2, 1, ya, ya estamos en vivo en vía Facebook. Buenas tardes a todo el público presente. Yo soy Sissugo Higuchi, vicepresidente del Semillero de Investigación y Progreso de la Escuela Académica Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú. El día de hoy, junto al Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, se comprase presentar al licenciado Augusto Escarcena Marzano, licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ha realizado investigaciones y publicaciones en torno a comunidades marítimas del periodo inicial, teoría y metodología de arqueología, así como arqueología de campo de batalla. Específicamente, en referencia a su experiencia profesional en arqueología de la guerra y arqueología de campo de batalla, ha participado desde el Instituto de Estudios Históricos del Pacífico en las siguientes investigaciones. Proyecto Arqueológico Moro Soral, Chila Villa, el Obus del Moro Soral, los Reductos de Miraflores, Proyecto Histórico Arqueológico San Juan, el Escate de los Soldados del Gran Mar, Viva el Perú y Zig Zag, el Combate de Sangrar, Proyecto de Investigación Histórico Arqueológico del Campo de Batalla del Alto de la Alianza, labor que ha generado la publicación de informes, artículos, así como conferencias y exposiciones museográficas. Y justamente de ese tema tratará su ponencia desde hoy. Sin más que agregar, doy paso a nuestro estimado ponente. Muy buenas tardes con todos. Queremos iniciar esta disertación agradeciendo al semillero de investigación, investigación y progreso. de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA, por este acercamiento que nos permite darles a conocer los trabajos que hemos venido realizando, así como la oportunidad de difundir una especialidad de trabajo arqueológico que se encuentra actualmente dentro de la denominada Arqueología del Conflicto. El Instituto de Estudios Históricos del Pacífico es una institución cultural que desde su fundación en 1994 fomenta auspicia y desarrolla investigaciones en torno a la arqueología e historia de la Guerra del Guano y el Salito, con publicaciones, disertaciones y exposiciones. Así, en los últimos 26 años, hemos desarrollado una línea de investigación en la cual los sitios históricos de batalla, objeto de nuestro estudio, son considerados yacimientos arqueológicos, debido al contenido material subyacente en esto, y por lo tanto susceptibles de ser estudiados y analizados por los métodos y técnicas que nos brinda la ciencia de la arqueología. En principio, queremos pronunciarnos respecto a algunos conceptos y procedimientos que se manejan en esta especialidad. Como hemos mencionado, nuestros trabajos de investigación datan de la década de 1990. Así, cuando iniciamos nuestras labores, denominamos a esta actividad como arqueología de la guerra. A pesar de existir ya en la práctica la arqueología histórica y la arqueología militar, conceptos que no adoptamos sobre todo por la persistencia del término guerra para referirse a este evento como guerra del Pacífico, guerra con Chile, guerra del Guano y el Salitre o simplemente guerra del Salitre. Por ello creímos más adecuado y sin mucho cuestionamiento nombrarlo como arqueología de la guerra. Término que además ya se encontraba en uso, como es el caso de la arqueología de la guerra civil española. A lo señalado, debemos agregar que la metodología arqueológica que utilizamos en estas intervenciones, como en el caso de nuestras investigaciones del campo de batalla de San Juan, entre 1994 y 1999, fueron efectuadas con la metodología convencional en uso, en ese momento por la ciencia de la arqueología. Esto es, la labor de prospección o reconocimiento superficial consistente en la exploración preliminar en área, con el apoyo de cartografía y fotos aéreas, la labor de excavación ejecutada con el registro estratigráfico de artefactos y contextos, y la labor de clasificación o análisis tendiente a la identificación de los artefactos. Sin embargo, es importante señalar que ya desde estos primeros trabajos hicimos uso de detectores como instrumentos de diagnóstico, cuyo empleo ha crecido hasta ser imprescindible en este tipo de trabajo. Definitivamente la labor arqueológica va a estar determinada por el objeto de conocimiento, la que va a condicionar los instrumentos metodológicos utilizados en el proceso de investigación. Hablemos un poco de la arqueología del conflicto y la arqueología del campo de batalla. Los términos de arqueología del conflicto o arqueología de la violencia suponen un concepto general y referido a la investigación de hechos de violencia social organizada, no solo los estudios de la guerra, sino además los hechos de violencia grupal de distintos tipos y escalas. Reemplaza a términos anteriormente empleados, como el de arqueología de la guerra, y abarca bajo su definición a otros más específicos, como es el caso de arqueología de campos de batalla. En este sentido, la arqueología del conflicto comprende una diversidad de temáticas que incluyen tanto el estudio de lugares puntuales donde se combatió, como también las instalaciones relacionadas con el conflicto, tales como fortificaciones, campamentos, hospitales, campos de prisioneros, e incluso poblaciones civiles que se vieron involucradas en el conflicto. Ahora, específicamente, la arqueología de campos de batalla le ha dado a la ciencia arqueológica un sentido muy particular, ya que debido a la naturaleza de su objeto de estudio, se ha visto precisado a desarrollar un corpus de técnicas especializadas, apropiadas para la generación de información relevante y necesaria, como es el uso de los instrumentos de prospección geofísica, así como el registro de hallazgos mediante GPS y el empleo de los sistemas de información geográfica, que permitan cubrir las grandes áreas que supone un campo de batalla, siendo el objetivo mapear los distintos tipos de objetos hallados, sus asociaciones y la topografía del terreno, obteniéndose mapas de distribución que ofrezcan patrones que evidencien eventos específicos de la batalla, así como el hallazgo ocasional de fosas comunes, los mismos que ofrecen importante y valiosa información. Ahora, entremos un poco a hablar de la investigación que hemos hecho, la última investigación que hicimos, la arqueología de la guerra de Guano y Salito. Este conflicto se inicia el 5 de abril de 1879, con la declaratoria de la guerra por parte de Chile al Perú. Dicho conflicto, que involucró a Chile, Bolivia y Perú, terminó cuatro años después con la firma del Tratado en Compa. Como resultado de estas acciones, Bolivia perdió el territorio de Antofagasta y con este de todo su litoral, mientras que Perú fue despojado de los territorios de Tarapacá y Arica. En este escenario, la batalla del Alto de la Alianza no solo fue uno de los eventos más cruentos y de participación masiva por ambos bandos, sino que además fue el enfrentamiento que definió la suerte de Arica y sus defensores. Esta batalla se llevó a cabo el 26 de mayo de 1880 en la meseta del Cerro Intiorco, muy cerca y al noroeste de la ciudad de Tango. Esta sería, además, la última batalla en la cual se enfrentaron los ejércitos aliados de Perú y Bolivia contra las puestas chilenas. Como consecuencia de la derrota, las fuerzas aliadas quedaron devastadas, sucediéndose el retiro de las tropas bolivianas de la guerra. Doce días después, el 7 de junio de 1880, las divisiones de la Guardia Nacional, integradas por civiles, reclutados al mando del coronel Francisco Bolognesi, fueron vencidas. Con la caída de Arica y la pérdida de gran parte del ejército regular peruano en Tango, los chilenos toman posesión absoluta del sur del Perú. El proyecto arqueológico. Entre los meses de septiembre y octubre del año 2017, el Instituto de Estudios Históricos del Pacífico ejecutó el proyecto de investigación histórico-arqueológico del campo de batalla del Alto de la Alianza, TACNA, 26 de mayo de 1880. La decisión de efectuar esta investigación radicó en nuestro interés en aplicar la novedosa metodología de la arqueología de campos de batalla en uno de los escenarios más importantes en el contexto del conflicto reseñado, así como la necesidad de visibilizar para su preservación este sitio histórico de batalla que ha sido objeto de depredación por años. La labor de intervención arqueológica comprendió actividades de prospección y recolección de material bajo dos métodos, prospección por transectos y prospección por reconocimiento, con el empleo de detectores y GPS. Este proyecto ejecutó una investigación respecto tanto a una posición denominada el portín, que está encerrada en círculo rojo, como a la posición denominada batería fontesilla, ubicada en la extrema izquierda enemiga, es decir, dos posiciones de artillería opuestas. El estado de depredación en que se encuentra el área de investigación que denominamos sector A no nos permitió ubicar físicamente el elemento arquitectónico defensivo que estuvo comandado por el coronel boliviano Adolfo Flores, ni las correspondientes evidencias de ataque o defensa del mismo. Por ello, decidimos ir en búsqueda de la posición de artillería chilena, que según la información histórica actuó directamente contra el portín aliado, posición que habría estado comandada por el capitán comercino fontesilla. Al revisar los croquis de batalla, observamos que dicha batería, la cual se encontraba en la extrema izquierda chilena, estaba posicionada sobre una elevación, referencia que tomamos en cuenta al momento de prospectar. El trabajo de prospección por reconocimiento nos permitió hallar evidencias relacionadas a dicha posición de artillería. Por un lado, la presencia de estos pines y frictores nos confirmó la ubicación de una batería. Mientras que, por otro, el hallazgo de pines cercanos al lugar perteneciente a proyectiles de cañones cruz. Se pudo determinar que los pines corresponden a proyectiles de 60 milímetros como los empleados por la batería fontesilla. El hallazgo de estos dos indicadores, pines y esto pines, nos permitió señalar una dirección. Dicha dirección proyectada con un ángulo de 20 grados aproximadamente, nos presenta un posible frente de ataque dentro del cual habría estado ubicado el fortín aliado. Este frente de ataque coincide con la zona de investigación que inicialmente planteamos en nuestra hipótesis dentro del denominado sector A. Por otra parte, debemos señalar que la mayoría de restos encontrados en el campo corresponden a restos de munición, los cuales corresponden a proyectiles identificados como Conblein, Piboli Martini y Remington, los cuales fueron utilizados por las fuerzas aliadas. Por otra parte, los proyectiles identificados como Batchman y Conblein corresponderían a los utilizados por el ejército chileno. Durante la labor de campo, recuperamos las evidencias de municiones correspondientes a la batalla del Alto de la Alianza. Posteriormente, en Gabilete, la identificación se realizó a partir de dos características, morfologías y marcajes. La morfología obedece a las medidas específicas con las que fue diseñada y fabricada cada tipo de munición, lo que la va a caracterizar y distinguir de otros cartuchos. Los marcajes son letras, números y signos grabados en la base de los cartuchos que presentan datos importantes correspondientes a la fabricación, el año y la procedencia. Mediante estas características se identificó los diferentes tipos de municiones hallados en el campo de batalla con los siguientes criterios. El material analizado permitió identificar cinco fábricas de municiones. Bachman, cartuchería Fusnot, Gebelot, Kinoch y Union Metallic Cartridge. Las fábricas identificadas corresponden a los países de Bélgica, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Las municiones halladas corresponden a tres calibres. 11 milímetros, 0.43 pulgada y 0.45 pulgada. En cuanto a la identificación de los fusiles empleados, identificada la variedad de munición recuperada en el campo y comparadas con las fuentes históricas, se determinó el empleo de cinco tipos de fusiles durante la batalla. El ejército chileno empleó dos tipos de fusil con plane y sistema GRAS, ambos estandarizados en calibre 11 milímetros. El ejército aliado empleó tres tipos de fusil, chasport reformado, chasport reformado, el remington y pivo de martín y cada uno con un calibre diferente. 11 milímetros, 0.43 de pulgada y 0.45 de pulgada respectivamente. identificación de municiones relacionadas a eventos posteriores a la batalla de la Alianza que pudimos encontrar. Asimismo, durante las labores de campo señalada, pudimos recuperar municiones que se determinó como correspondientes a eventos posteriores a la batalla de la Alianza. Para poder identificar estos casquillos y el armamento correspondiente, se procedió a analizarlos bajo las características ya empleadas de morfología y marcaje a fin de determinar su calibre, año, fabricación y procedencia. La información obtenida mediante el análisis efectuado nos indicó el tipo de munición al cual correspondían y por lo tanto el arma a la que había habrían pertenecido. En razón de esto, pudimos asociarlos a dos momentos históricos específicos. Por un lado, la identificación de casquillos calibre 7x57mm con fechas 1895, 1896 y 1898 nos confirman el empleo de fusiles de tipo Mauser. Modelo chileno, 1895. de fabricación alemán. Esto nos demuestra que durante el periodo de ocupación que sufrió Tacna después de la batalla del Alto de la Alianza en 1880 hasta su reincorporación al Perú en 1929, las tropas chilenas de ocupación efectuaron maniobras en el mismo campo donde habían combatido años atrás. Por otro lado, la identificación de casquillos calibre 7.62x51mm con las siglas JAME, fábrica de armas y municiones del ejército del Perú con fecha 1967 nos confirma el empleo de fusiles FN-FAL de fabricación belga propios del ejército peruano. Estas evidencias corresponderían a las maniobras militares realizadas por el ejército del Perú a principios de la década de los 70 durante los gobiernos militares de Juan Velasco Alvarado en el Perú y Augusto Pinochet Ugarte en Chile. Vamos a plantear algunas conclusiones. El análisis de las municiones correspondientes a la batalla del alto de la alianza permitió no solo la identificación de los tipos utilizados sino además facilitó la identificación de las principales armas utilizadas en esta batalla tanto por el ejército aliado como por el ejército chileno. Destacándose la estandarización de las armas chilenas en un solo calibre como hemos visto 11 milímetros frente al empleo de hasta tres calibres diferentes para el caso de las fuerzas aliadas. El hallazgo de casquillos no relacionados con la batalla del alto de la alianza nos demuestra el uso posterior del campo de batalla como lugar de entrenamiento o maniobra el cual se encuentra relacionado a dos momentos históricos la ocupación militar chilena de Tacna entre 1880 a 1929 y la crisis Perú-Chile en la década de 1970 de esta manera se confirma el uso posterior del campo del alto de la alianza con fines militares. Esta última información nos revela la vigencia de temas fronterizos y resueltos es decir la continuidad de un conflicto que generó una situación de tensión entre ambos países ligado al tema histórico original la guerra del Guam y el Salido. Muchas gracias. Muchas gracias licenciado Luis Augusto ahora pasaremos a la ronda de preguntas si algún miembro del público tanto en el Zoom como en el Facebook tenga alguna consulta o pregunta que quiera hacer y llegar con este por favor la puede escribir tanto en el chat de Facebook como en el Zoom aquí hay una pregunta del del señor Eduardo Arangure pregunta ¿solo han hallado municiones? ¿se ha hallado alguna prueba de material orgánico? Sí en las áreas donde nosotros hemos trabajado lo que hemos encontrado básicamente es munición ¿no? material orgánico no 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 hemos encontrado ¿alguien más del público presente quiere escribir alguna pregunta al estimado ponente? aquí hay una pregunta de la señorita Brenda de la señorita Brenda Isabel buenas tardes ¿cómo hacen para determinar áreas de campamento? para determinar áreas de campamento bueno este nosotros básicamente en la medida de que no tenemos información arqueológica de trabajos anteriores en el lugar partimos de la información histórica ¿no? la información histórica en ese sentido resulta siendo importante pero no reemplaza a la arqueológica pero nos sirve para poder este dar un primer pie en el sentido de de poder tener a partir de eso hipótesis ¿no? y hacemos uso de esa información para poder tener más o menos una idea de cuál fue la distribución de las distintas partes que conforman el escenario de batalla ¿no? definitivamente que lo que te va a permitir ubicar arqueológicamente el material es definitivamente la prospección ¿no? en ese sentido este en arqueología de campos de batalla la prospección cobra una dimensión diferente ¿no? a lo que se hace en la arqueología prehispánica por ejemplo ¿no? ya que este estamos ante un evento que ocurre en corto tiempo y en un terreno pues extenso ¿no? entonces este necesitamos manejar digamos esas dimensiones ¿no? y así en ese sentido se hace necesaria la prospección tiene mucho peso ¿no? y definitivamente ahora con la tecnología que caracteriza justamente a la arqueología de campos de batalla relacionado pues a los detectores de metal o este o a los georradar así como el uso del gps y los sistemas de información geográfica son las que permite manejar ¿no? un terreno tan grande ¿no? que es una característica del tema de la arqueología del campo de batalla la siguiente pregunta es del señor Max Salvatiela pregunta ¿cuál es la situación actual de la arqueología de campos de batalla en el Perú? Bueno este en principio bueno nosotros estamos trabajando en este tema de la arqueología de la guerra como la llamábamos nosotros inicialmente y que procedíamos en los años noventa que fue cuando hicimos nuestros primeros trabajos nosotros procedíamos con estos sitios con las herramientas que habíamos aprendido para trabajar en los sitios prehispánicos ¿no? pero este ya con los años esto ha ido cambiando pero en en ese tiempo pues estos sitios pues prácticamente no eran considerados por el estado y hicimos un esfuerzo para que fueran estos considerados pero no tuvimos mucho beco ¿no? han pasado pues como 25 años o más y a estas alturas si hay actualmente cierta atención que se les está dando se ha creado un reglamento de sitios históricos de batalla como el ministerio de cultura le llama a estos lugares y este reglamento busca gestionar ¿no? estos sitios ¿no? pero más allá de ese tema un tanto burocrático pues no no vemos mucho ¿no? se aproxima claro que de por medio está este tema de la pandemia pero el próximo año se aproxima el bicentenario de la independencia del Perú y este y y la verdad que no no oímos mucho ¿no? por parte de quienes deberían estar preparándose para para este evento que viene el próximo año la siguiente pregunta es del señor la 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 buenas tardes mi consulta es referente a si los fondos para investigación son privados o reciben algún apoyo del ministerio de cultura no no recibimos ningún apoyo del ministerio de cultura los fondos si son privados y los fondos hay que buscarlos pues con con mucho sacrificio ¿no? este el instituto de estudios históricos en ese sentido quisiera poder desarrollar conjuntamente con el ministerio de cultura algunos trabajos en bien de los de los sitios históricos de batalla ¿no? eso sería para nosotros muy bueno nos permitiría desarrollar nuestra actividad y este y bueno y actuar sobre estos sitios que 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 necesitan este ser trabajados este y eso sería desde luego interesante ¿no? pero apoyo del estado para poder desarrollar esto más allá del burocrático pues no 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 hay la siguiente pregunta es del señor Gustavo Rodríguez muy buenas tardes mi pregunta es la siguiente las fortificaciones en el alto de la alianza eran tan formidables como lo mencionan los historiadores chilenos bueno fortificaciones definitivamente no las hubo este si los aliados si tenían baterías de cañones había una batería de cañones cru y para poder estas instalarlas se hizo una base con unas troneras que son que hacen una suerte de muro y unos espacios en los cuales son puestos los tubos de los cañones para poder estos disparar y a la vez poderse proteger se hizo algo de esto y hemos mostrado una foto no sé si se ve en la pantalla una foto que se atribuye a un fotógrafo chileno Eduardo Spencer nosotros fuimos a buscar justamente esta esta fortificación como ustedes pueden ver en las fotos y es que efectivamente corresponde este lo que vemos es simplemente una acumulación de tierra y entre estos unas abras donde ponían los cañones estas abras se conocen como troneras y básicamente esta esta es la única fortificación digamos entre comillas que hubo que debió haber habido en el alto de la alianza pero se encuentra en un se debió encontrar en un lugar que es muy transitado y que pues prácticamente ha desaparecido la siguiente pregunta es de la señorita Kelly Goodman en lo que se refiere a las armas chilenas eran más modernas que las de Perú o era falta de capacitación de su uso este sí podría decirse que las armas chilenas definitivamente bueno por lo que hemos visto en las investigaciones no sólo de este sitio sino de otros sitios uno puede notar que definitivamente nuestros vecinos del sur estaban preparados para para enfrentar esta guerra en ese sentido contaban con armamento estandarizado frente al armamento diverso que se tenía en el caso peruano y boliviano y ese esa diversidad de armamento trae como consecuencia pues una diversidad de munición y este lo cual pues se prestó a mucha confusión ¿no? y lo cual pues no estuvo lejos de beneficiarnos ¿no? Definitivamente por ejemplo los soldados que nosotros pudimos encontrar en San Juan en el San Juan se llegó a encontrar dos soldados peruanos y al hacer el análisis antropológico ve uno que son jóvenes son reclutas que tienen alrededor pues entre los 16 y los 20 años ¿no? en cambio pudimos encontrar también el soldado chileno en el Seu Zig Zag cuya foto mostramos y este y bueno por lo que se se trabajó se hizo un trabajo de antropológico este se pudo ver que era un hombre pues que ya andaba en los alrededor de los 30 años o tal vez entre 30 y 35 años entonces tú ves a un soldado que es profesional ¿no? frente a los reclutas o sea hay hay una serie de señales que nos nos hacen notar que definitivamente hubo una mayor previsión por parte de Chile ¿no? para enfrentar esta la siguiente pregunta es de Héctor Levilla buenas tardes tengo una pregunta ¿el ejército ariado estaba correctamente posicionado en el terreno para cumplir su objetivo? gracias bueno hubieron pues una serie de circunstancias que tampoco no fueron favorables por cuanto hubo una primera decisión de poder sorprender el avance chileno y eso hizo que parte del ejército aliado hiciera pues una avanzada que hicieron ellos el día anterior entonces este tras ese recorrido que ellos hicieron a la larga este al ver también la cantidad de soldados chilenos que se avecinaban ellos tuvieron que retroceder y cuando llegaron a retroceder hasta el lugar donde fue el enfrentamiento del campo de batalla pues ya ya había amanecido entonces estos hombres estaban pues este cansados entonces este hay hay uno puede ver estoy dando un un ejemplo uno puede ver que existen una serie de falta de previsiones que hubieron entonces este si bien desde luego se sabía el lugar del enfrentamiento realmente se tomaron decisiones que no fueron pues muy acertadas la siguiente pregunta es del señor paledes buenas tardes he leído que hubieron muchas discrepancias entre los altos manos bolivianos y peruanos antes de la batalla usted cree que esto puede haber afectado el performance del ejército aliado el día del combate bueno gran parte de de esa información es es prácticamente información este histórica no y que se 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 presta un poco a la especulación porque hay este versiones contradictorias tanto por por la parte peruana como por por la parte chilena ¿no? lo que a nosotros nos toca como arqueólogos no es entrar mucho a discutir esos temas sino más bien a buscar su este su correlato digamos en el en el en el lado este arqueológico ¿no? y el lado arqueológico pues definitivamente te da una visión y hay muchos de estos de esta información que este que se sujeta a al al este a la versión histórica ¿no? hay información que definitivamente este corresponde corresponde a la información histórica y que digamos desde el punto de vista arqueológico pues no no lo podemos discutir por lo menos a estas alturas la siguiente pregunta es de la señorita Isabel Paz para hacer una reconstrucción del fortín ¿se puede emplear algo relacionado con la estratigrafía como para evaluar las alteraciones del terreno? el problema con el fortín es que este se encuentra prácticamente desaparecido ¿no? no existe el fortín en este momento las versiones de que hubieron fortín este de que hubo ahí un fortín digamos la más contundente es la foto que hemos mostrado y ciertas versiones que en la época de de la ocupación chilena mencionan de que aún existía ahí un fortín que es en este lugar se se hacían algunas conmemoraciones por parte de los chilenos pero este aparte de esta de esta fotografía que algunos cuestionan este no tenemos más información ¿no? digamos en términos de de las dimensiones que esta tuvo ¿no? si bien pues hay hay algunas hay algunas versiones pero no son no son muy explícitas ¿no? ni ni hay mucha información respecto a a este sitio que nos confirme eso ¿no? hacer un una reconstrucción sobre la base de la poca información que que ahí pues sería este un poco especulativo ¿no? creo que que este que no nos correspondería la siguiente pregunta es del señor laúdolo ¿han podido determinar área de entelamiento o de fosas comunes? que por parte de nosotros no la experiencia que tenemos en cuanto a al hallazgo es que los hallazgos que se han dado y aquí en el Perú han sido casuales no no conozco ninguna experiencia en la cual se haya ocurrido a un lugar específicamente con un proyecto este de que vamos a vamos a a tener tenemos como objetivo encontrar este estos los los que pelearon en ese lugar que están enterrados no no hay no hay un no hay un proyecto todos los los hallazgos que han habido tanto acá en el Perú como incluso los que hemos podido ver en el extranjero están sujetos prácticamente a la casualidad y es que este estos enterramientos pues también han sido así no ha habido lugares específicos en los cuales se hayan enterrado los cuerpos simplemente estos aparentemente han sido enterrados donde más o menos habían caído no el el hallazgo que nosotros tuvimos de un soldado peruano en el cerro en zigzag que que se encontró haciendo unas obras de agua este se encontró aparentemente en una trinchera lo mismo que el hallazgo en el cerro gramadana este también aparentemente estaba ubicado bueno definitivamente era una trinchera ¿no? en el caso del soldado chileno parece estaba al pie de un de un cerro que es conocido como zigzag este y aparentemente este señor fue herido ahí en ese lugar y en ese mismo lugar lo acomodaron sus compañeros y pues ahí quedó ¿no? y es la foto que probablemente estén ustedes viendo la siguiente pregunta es del señor Gabriel Saez ¿realizarán más trabajos en el campo del Alto de la Alianza? ¿qué trabajos se están haciendo para que el escenario de la batalla del Alto de la Alianza no sea invadido por personas inconscientes que quieran esos terrenos para la construcción de viviendas? Bueno este el campo del Alto de la Alianza en este momento ya el Ministerio de Cultura ha procedido a a delimitar ¿no? Tiene una una delimitación y así mismo se ha hecho también este una se ha puesto hitos ¿no? y se han puesto de estos de estos avisos ¿no? estos muros azules que pone el Ministerio de Cultura señalizando de que ese es el campo de batalla del Alto de la Alianza entonces en ese sentido hay ese trabajo digamos que se ha hecho ¿no? pero hay que recordar también que este reglamento de sitios históricos de batalla habla de una gestión habla de este de un trabajo de sectorización para usos ¿no? que son son lineamientos que que no se han trabajado en este sitio ni en ningún sitio ¿no? de estos de campo de detalle la siguiente pregunta es de la señorita Kelly Woodman una vez leí en un libro de historia que cuando los chilenos invadieron Miraflores hubo un grupo de familias aristocráticas que pagaron para que no les salquen los chilenos ¿hay más información sobre eso? sí definitivamente es es información es información histórica es información que 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 también he podido hacer no forma parte de digamos del tipo de de hipótesis que nos trazamos desde el punto de vista de los arqueólogos pero ese tipo de circunstancias o sea es una situación del cual se dio noticia en esos años y que no sería de extrañar ya que ese tipo de circunstancias se ha dado también en otras vidas la siguiente pregunta es del señor Gabriel aquí en Tacna se dice mucho en la historia que a la batalla fueron muchas personas entre ellos estudiantes y profesores de colegio se encontró restos humanos de civiles como se menciona en la historia no 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 puedo yo atestiguar que efectivamente se han encontrado soldados o sea civiles ¿no? pero sí sabemos que la participación del pueblo estuvo en todas estas batallas y básicamente porque no teníamos pues un ejército muy grande ¿no? frente al que estábamos enfrentando y dada pues la circunstancia que se venía tras las batallas los combates de saqueo y de muerte por parte de los civiles definitivamente muchos de ellos tuvieron que que apoyar ¿no? de su propio peculio al al a a la batalla poder apoyar a los patriotas y este y también fueron a combatir eso es eso es una eso es una realidad ¿no? eso es un hecho que definitivamente ocurrió la siguiente pregunta es del señor Eli Lafayette una consulta ¿cómo hacían los chilenos con sus soldados muertos caídos en suelo en suelo peruano? ¿los entelaban en fosas comunes o los lepatriaban a Chile? Sí en esos años el traslado de el transporte pues era algo muy difícil ¿no? Se contaba pues definitivamente con con la fuerza de los de los caballos para básicamente para lo que era el transporte las carretas y pues era pues inviable el traslado de cuerpos hasta hasta Chile ¿no? Por lo cual estos pues eran enterrados aquí ¿no? Hay versiones que este hay versiones con respecto a que les sacaban el corazón que el corazón era lo que se llevaba a Chile ¿no? y bueno y con algunos casos muy excepcionales en los cuales sí algunos oficiales muy destacados sí fueron repatriados cosa que también se dio para el caso de Perú este por lo general eran enterrados ¿no? y enterrados generalmente en los lugares donde habían combatido ¿no? La siguiente pregunta es de la señorita Rosemary Lamos una consulta tras la pandemia ¿continuarán sus investigaciones en el campo de la batalla del alto de la alianza o iniciarán investigaciones en otro sitio? Sí este nosotros el Instituto de Estudios Históricos del Pacífico este tiene pues como mira la investigación de campos de batalla sobre todo del tema de la guerra de Guano y Salita y en ese sentido pues nosotros hemos trabajado lo que es la batalla de San Juan un poco lo que es la batalla de Miraflores y este y definitivamente la última investigación que hemos hecho ha sido pues en el alto de la alianza hay mucho por trabajar aún en el alto de la alianza y definitivamente vamos a a continuar ¿no? este es un es un trabajo pues de de largo aliento ¿no? y este y aún hay mucho por por develar ¿no? y el trabajo nuestro es básicamente pues ese ¿no? hacer un trabajo de 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 campo de batalla es investigar justamente el campo de batalla ¿no? eso nos ha permitido este no solamente poder conocer acerca de la guerra de Guano y Salitre sino lo que ocurrió después incluso ¿no? tanto con la ocupación por parte de Chile como posteriormente este cuando pues Chile se retira de de Tacna y este ya el ejército peruano ocupa ¿no? Tacna el alto de la alianza continuó siendo un lugar visitado por por los ejércitos ¿no? y si uno estudia hace un estudio que es el campo de batalla que significa tratar de comprender el evento que ahí ocurrió este hay mucho aún por trabajar y vamos a continuar trabajando efectivamente la siguiente pregunta es de la señorita Gutmann es sabido que cuando recién se urbanizaba el distrito de los olivos encontraron un soldado chileno ¿hay más y más distritos ¿ha habido más hallazgos similares? no 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 conozco de 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 hallazgos similares este esos esos hallazgos que se mencionan que que también los he oído no 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 están del todo confirmados en cierta oportunidad por ejemplo este se nos avisó que en en Santa Anita se había encontrado unos soldados ¿no? en realidad eran civiles que estaban vestidos o un civil que estaba vestido que aparentaba era un soldado pero pudimos nosotros ahí por lo menos confirmar que que este no no era hay veces ese ese tipo de relatos quedan y este y y se sigue diciendo que se encontró un soldado si esto en realidad fue así no no tengo la información suficiente como para confirmar la siguiente pregunta es de la señorita Ani Yamoka en la reconstrucción de la iglesia de Lure en la ciudad de Ica se encontraron estos de un soldado chileno ¿tiene más información de ese hallazgo? no 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 este hay que tener en cuenta también que este algunos de los chilenos que que estuvieron en el Perú durante la ocupación porque no solamente hubo una ocupación en en el sur hubo una ocupación de de varias de varios lugares como Lima mismo ¿no? entonces este muchos de estos chilenos este se quedaron a vivir aquí en en el Perú porque este ya se hicieron de una familia ¿no? eh y muchos de de ellos luego pues al fallecer eh eran vestidos con lo que consideraban su mejor este traje ¿no? que era el que con el cual este ellos habían representado a su país en en durante el conflicto ¿no? eh pero bueno información como la que este está mencionando no no lo podría corroborar ya esas han sido todas las preguntas que nos han dejado tanto en el Zoom como en el Facebook y bueno creo que ya no hay más preguntas de parte de todo el semillero de investigación le queremos agradecer profundamente por brindarnos parte de su tiempo en la tan importante charla sobre la arqueología del conflicto una especialización en la arqueología que tiene mucho que dar para las investigaciones acá en Perú y en Sudamérica si este bueno quiero mencionar de todas maneras que el instituto de estudio histórico de pacífico tiene una página en Facebook que ustedes pueden acceder y este porque el instituto no solamente hace estos trabajos de investigación arqueológica que bueno por lo menos a mí me corresponde sino también hace trabajos de museología de museografía con municipalidades se hace un trabajo de proyección social y se hacen algunas publicaciones y bueno estamos en el tema de redes ¿no? este para cualquier información que ustedes tengan que o quieran compartir o quieran conocer tenemos como les digo una página en Facebook con la cual les agradeceré que puedan acceder muchas gracias muchas gracias a usted señor Luis Augusto y esperamos poder contar con usted en otras oportunidades gracias gracias gracias